de COVID-19. Palabras que la sociedad ha exaltado y aplaudido, ya que es una labor casi mortal hoy en día. Sin embargo, el reconocimiento al parecer ha quedado solamente en simples palabras. El personal médico a nivel nacional ha tenido que nadar contra la corriente y lidiar con problemáticas como la falta de pago, la cual ha generado ya casi 200 renuncias en los últimos días. Esto pues estamos hablando de un aproximado de 60 millones, según hemos entendido que se les adeuda en forma global. Se les adeuda el 13º, el 14º mes del año 2018, igualmente el año 2019 y se les debe todo el año. Es correcto, de hecho se nos adeuda el pago de lo que es el mes de julio. Empleados del Hospital del Tórax aseguran que a todo el sistema de salud se le adeuda al menos el mes de julio. Bueno, tengo entendido que el sector salud no se ha cancelado el mes de julio, o sea, se nos debe el mes de julio a todos, tanto administrativos como personal médico y de enfermería. La problemática no se queda ahí. Sindicalistas del Hospital Escuela afirmaron que más del 50% del personal está contagiado con COVID-19, debido a la poca protección de bioseguridad con la que cuentan. Claramente que el 50% del personal del Hospital Escuela está contagiado. Más de 500 incapacidades que tienen los trabajadores del Hospital Escuela. El problema que tenemos ahí es la falta de equipo de bioseguridad. Los microbiólogos también se sumaron a la lista, reportando que en la actualidad trabajan manualmente por el mal estado de las máquinas. Tenemos dos microbiólogos muertos, 45 microbiólogos que han sido contagiados por estar en la primera línea. Somos responsables de trabajar, pero si no nos dan los insumos y no nos dan las máquinas, no les podemos dar respuesta. Ya hay una máquina que está en mantenimiento, otra máquina que está sin reactivos y la otra máquina que es la más viejita que está, entonces están trabajando manualmente. Entre miedos e inconformidades sale diariamente el personal médico luego de terminar sus labores diarias en cada centro de asistencia, ya que según informes en donde ha participado la Asociación para una Sociedad Más Justa, más del 60% de los médicos se siente desprotegido. Soy Steven Vázquez, LTV Noticias.